hola gente de ella comunidad youtube cómo están cómo andan bueno me presento mi nombre es romina creo que no me había presentado en todos los vídeos pero bueno nada me presento porque tengo con información súper importante que es muy necesaria tener traer y saber si yo voy a contar desde mi experiencia cada uno tiene que vivir su propia experiencia no se dejen de llevar ni por lo que les digo yo y porque lo que les dicen otras personas cada uno habla desde su experiencia vivida así que los animo a que si tienes un sueño un proyecto un anhelo que vayas para adelante te enfoques investigues averigües pero nunca te dejes llevar por las historias cada uno porque uno habla desde sus propias frustraciones o de sus propias bendiciones así que yo te animo a que vos hagas tu propio camino que el de cada uno es especial así que vamos con todo a comenzar documentación necesaria que tenés que hacer en portugal una vez que llegaste bajaste el avión barcelona madrid no sé dónde sea si si vos no llegaste directamente a portugal hablo desde argentina a portugal chile a portugal colombia ecuador venezuela brasil chile lo que sea si cualquier país si no llegaste directamente a portugal perdón en los ruidos el viento es tremendo como se llama esto si no llegaste directamente a portugal si hiciste alguna escala en algún otro país del espacio schengler españa por lo general la gran mayoría llegamos desde españa entonces yo llegué a madrid con mi familia nosotros llegamos a madrid de madrid hicimos una escala y llegamos acá a portugal no es que voy vengo con los temas fin chicos pero bueno pasan cosas las cosas de estas escenas nosotros hicimos lo siguiente no sé si todos están tan locos como nosotros o tenés que acostar gastos y te pueden pasar cualquiera de las dos cosas primero nosotros fuimos a mendoza estuve unos días con mi familia de ahí nos fuimos a chile y buenos aires buenos aires mendoza mendoza chile en chile llegamos a la aduana sí de chile y a nosotros nos hicieron pasar nosotros fuimos en micro o sea nos hicieron pasar por la aduana no nos pidieron los pasaportes sólo nos pidieron dni sí así que nosotros subimos subimos fuimos presentamos el dni dni pasaporte dni perfecto dejamos el dni tranquilamente no tú listo nos vinimos nos subieron al al micro fuimos agarramos nuestros bolsos que fueron pasando por los escanes que se yo agarramos nuestros bolsos subimos nuevamente al micro cuando subimos al micro no pasa nada llegamos al eh aeropuerto de chile llega nuestra hora de viajar y nos dicen nosotros hicimos todo teníamos los boletitos teníamos absolutamente todo perfecto divino super organizado super ordenado llegamos y nos dicen años yo no los puedo dejar pasar así porque porque les falta el sello como que nos falta el sello pero si nosotros llegamos a migración de chile en chile no nos dijeron nada bueno tuvimos que salir corriendo y dice mucho bueno yo no sé si lo voy a poder dejar y digo pero por favor decime qué es lo que necesito hacer o sea no me puede decir faltan cuatro horas para viajar encima cuatro horas pero bueno vieron como son las cosas que cuando no te salen las cosas fáciles bueno acá estoy entonces digo pero por favor decime cuál es la solución si yo tengo que ir a algún lado o sea todavía me faltan cuatro horas para viajar tengo cuatro horas para solucionar este tema y me dice bueno saben que por única vez le voy a sellar yo el sello no sé yo él vos decime si él nos podía dar el sello del principio porque no lo hizo o sea si llegamos hasta el aeropuerto es porque pasamos migración o sea y si él podía porque no me puso el sello y ya está era tan fácil como eso pero no nos quería hacer sufrir porque argentinos hasta el último instante siempre sufriendo bueno continuamos continuamos llegamos a madrid madrid no nos pidieron absolutamente nada gente nada de nada vuelvo a decir es nuestra experiencia cada uno pero nosotros traíamos la el lugar donde nos íbamos a quedar el hostel teníamos dos hostel en uno íbamos a estar una semana y en el otro íbamos a estar otra semana porque nosotros compramos pasaje de ida y vuelta si de 12 días si de 12 días o sea teníamos una semana y la otra semana en dos hostels llevamos todo eso fotocopiado en una carpeta llevamos la el seguro de viaje el seguro de viaje todo empezó con nuestro nombre con nuestro apellido todo todo divino perfecto llevamos pasaje de ida y vuelta y nosotros teníamos todo la plata la plata la plata recuerden son 95 días por 95 días por 95 días por 45 euros por el primer día que llegas y 45 euros por el resto de los días y nosotros traíamos esa plata y para esos 12 días traíamos la platita obviamente la que habíamos trabajado que habíamos contado que veníamos hacía mucho tiempo y vendimos auto vendimos absolutamente todo para poder juntar y tener obviamente la sustentabilidad que nosotros sabíamos que teníamos que traer no para esos 12 días sino para dos o tres meses por las dudas lo que llegas acá y en muchos alquileres se piden entre 6 y 12 meses para pagar por adelantado pero gente no se dejen estafar venimos de argentina venimos de américa latina sabemos lo que es pelear luchar trabajar y sabemos lo que está la gente que curra que te miente que se quiere aprovechar de tu situación otra cosa gente porque bueno me voy por las ramas yo les aseguro que me hice todo un cuadernito sí para poder explicarles bien pero bueno yo van surgiendo cosas yo me voy recordando y mi hija me va recordando otras cosas la plata que ustedes tienen que presentar sí que presentar para los 7 días 8 días 10 días 12 15 presten atención si venís 10 días vos tenés que mostrar plata para 10 días y si son dos son 95 euros por uno y 95 por el otro 45 por uno y 45 por el otro por día primer día 95 euros el resto de los días 45 euros o sea presten mucha atención si traes más de 45 euros traes más plata de esas no la muestres nadie te la va a pedir igualmente se puede traer hasta 5000 euros por persona mayores de edad y menores de edad no lo recuerdo no se los voy a decir porque me quiero mentir así que bueno eso sí billetera cartera documentación en una mochila pequeña toda la documentación la plata que ustedes tienen que presentar en caso que le pidan ustedes presentan todo bien una también también maravillosa mente vengo de vacaciones y me vuelvo en 12 días nada más o sea a ver no somos como en latinoamérica que somos rebuscados si te preguntan a dónde vas a beiro a dónde vas a oporto a dónde vas a hacer tú a la donde vas a y lisboa dónde vas a braga a dónde vas a coimbra donde va a salería a dónde vas a dónde vas a dónde sacaste ahí listo nada más voy acá esto es mi hostel este mi documentación seguro de viaje patata pasaje de vuelta todo todo divino todo precioso o siempre son una carpetita y que mostras absolutamente todo listo nada más nada más otra cosa que les quería decir eso es con respecto al viaje llegas a madrid de repente nosotros llegamos a madrid enorme 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 o sea una cosa es decirte que es grande no no es grandísimo es grandísimo lo siguiente vos en tu pasaje tiene las letras si tienen las letras pues les voy a en cada cosa les voy a ir mostrando un ticket todo para que ustedes puedan entender bien les voy a mostrar fotito y todo si cargado de la edición va a ir editando se les va a poner el pasaje acá les va a marcar en madrid te pite dicen pone el chl 9 voz presta atención a todos los carteles en ese enorme gigante 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 mal gigante mal mal entonces vos llegas empezará a prestar atención bajas bajas con toda la gente y bajar más mirando los carteles sin carteles sin carteles están las pantallas gigantes los vuelos número de vuelo y todo eso cuando mirando los carteles fíjate porque las personas que hacemos transbordo que es de un avión a otro avión tienen un lugar más rápido para ir vayan vas a ver 8 millones de personas no importa vas a pasar lo vas a lograr nosotros teníamos una hora y media dijimos no lo vamos a lograr bueno porque argentinos que enseguida nos abarullamos la cabeza y bueno entonces bueno así con miedo la 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 corrimos 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 llegamos lo logramos hicimos todo corriendo y después en otro vídeo voy a voy a contar historias que fueron sucediendo que nos pasó otra cosa importante bueno presten atención a todo eso después te toca ir agarrar tu valija y tomarte un tren para llegar a tomar el cole el otro avión sí pero está todo señalizado o sea no es que no todo la c la h la l el 9 que vos tenés que hacer por las puertas que tenés que ir pasando es por ahí después cuando tenés que tomar el tren para llegar a la parte del avión que te tenés que tomar para venir a portugal es exactamente lo mismo te dice el letra ch te subís al tren listo de llegar a te bajar pasas al al avión qué más bueno creo que hasta ahí está bien una vez que llegas a portos nosotros llegamos a puerto no puedo hablar de lisboa no sé cómo es pero si llegamos a un poco llegamos a puerto nos bajamos del avión fuimos bajamos a retirar nuestra maleta agarramos nuestros bolsos lo pusimos en carro y salimos del avión no nos sellaron no nos hicieron nada todos los sellos y todo eso nos hicieron en madrid de la entrada del espacio jengue entonces vinimos a porto no nos pidieron absolutamente nada pero nada de lo que se llama nada 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 no presentamos absolutamente nada entonces una vez que tuvimos eso salimos y ahí tomamos el tren tuvimos que ir y comprar unas tarjetas hay tarjeta para todos tarjeta para metro tarjeta para tren y tarjeta para convoyos son tarjetas diferentes también les voy a ir poniendo acá tiki tiki mi editor va a ir poniendo por acá todas las tarjetas así que pero también quédense tranquilos porque arriba del tren también se puede pagar pero a veces uno no trae monedas y entonces por ahí y comprarte las tarjetas está bien llegamos a aveiro que fue nuestro lugar estábamos a 800 metros de la estación de tren no teníamos internet se puede pasar no teníamos internet nuestros teléfonos sonaban con wifi no con internet o sea teníamos carga en nuestros celulares todo pero claro así que bueno nada empezar a buscar de nosotros sabíamos yo sabía que estaba cerca del tren pero no sabía perfectamente a cuántas cuadras y cuando vos no conoces absolutamente nada pero de lo que se llama nada no sabes cómo así que yo te aviso traete fotocopiado las calles tiki tiki que haces el mapita tiki y llega perfectamente si no pregunta preguntamos 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 hasta que una venezolana nos habló en una cafetería nos lo fuimos de la venezolana y nos buscó en el google maps cuando llegaba estábamos ahí a cuatro cuadras como mucho y llegamos al poste así que ahora con toda esta introducción voy a contar realmente cuáles son las documentaciones que necesitan en portugal y y y y